Foto, un splash. Mantener un abdomen firme y plano no es tarea sencilla y menos si es que no nos mantenemos activas o simplemente con el hecho de consumir ciertos alimentos que en lugar de beneficiarte, solo terminan por perjudicarte, pues muchos de ellos te provocan inflamación. Más si comiences a respetar tus horarios de comida, para que vayas creando cierta disciplina, pues los resultados hablarán por sí mismos. Foto, un splash. La comida principal del día es el desayuno, así que por más prisa que tengas, siempre debes desayunar y demás. Té de menta con leche. Dos rebanadas de pan tostado como queso descremado. Almuerzo. Papaya con granola. Un vaso de agua comida. Una taza de caldo de verduras. Uno pechuga de pollo asada. Puré de calabaza. Uno pera asada. De preferencia agua cena. Una taza de caldo de verduras. Una taza de arroz. Uno manzana asada. Agua desayuno. Una taza de yogur. Licuado de manzana. Uno rebanada de pan con queso. Almuerzo. Uno pera asada. Uno vaso de agua comida. Una taza de caldo de verduras. Puré de zanahoria. Uno manzana asada. Agua cena. Una taza de caldo de verduras. Uno pechuga asada. Espinaca. Uno gelatina. Agua foto. Un splash. Desayuno. Té de manzanilla con leche. Dos huevos revueltos. Agua almuerzo. Uno manzana cocida. Uno vaso de agua comida. Una taza de caldo de verduras. Calabazas y berros con carne de ternera. Uno pera asada. Agua cena. Una taza de caldo de verduras. Tallarines sin crema ni queso. Uno gelatina. De caldo de verduras. Uno porción de pescado sin verduras. Uno pera asada. Agua desayuno. Uno vaso de jugo de zanahoria y apio. Uno pan tostado con queso. Uno manzana cocida. Almuerzo. Uno manzana cruda. Uno vaso de agua comida. Una taza de caldo de verduras. Uno manzana asada. Uno manzana asada. Almuerzo. Uno manzana asada. Uno vaso de agua comida. Una taza de caldo de verduras. Una taza de arroz. Uno manzana asada. Agua cena. Una taza de caldo de verduras. Puré de calabaza o manzana. Uno pera asada. Agua. Así que ya no hay pretextos para que no tengas una dieta balanceada. Que aporta nutrientes y que además contiene alimentos que te ayudarán a que tu vientre esté firme y plano. Además para lograr resultados de una forma más rápida, es conveniente que te ejercites. Receta plan alimenticio que comer alimentos abdomen plano vientre firme. Receta plan alimenticio.